¿Cómo están? Buenos días. Miren, nos encontramos aquí en el vertedero municipal, sector sur de la ciudad de Punta Arenas, en donde cuatro compañías de bomberos fueron despachadas hasta ese sector que vemos en imagen, en donde mantenemos fuego en la parte de lo que es chatarra. Las cuatro compañías fueron despachadas allá y mantenemos... Mantenemos dos focos de incendio acá en el vertedero, en donde el bombero está trabajando ya en el lugar, en situación que originó la salida de cuatro compañías de bomberos, bueno, más para alimentar también de agua, recordemos que cuando veis una unidad de bomberos, trabaja, ¿verdad? Tiene que irse llenando de combustible también, bueno, de agua hasta el vertedero. Ahí vemos la imagen ya del humo que sale, ahí vemos un foco más abajo, hay un foco, que se alcanza a apreciar, es muy difícil de ese sector, porque es una que no hay señal de internet, vemos la imagen ya de personal de bomberos que se encuentra justamente en ese sector. Ah, la unidad está arriba, en el sector chatarra, en donde las cuatro unidades están trabajando aquí en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, el vertedero municipal. El viento también, hay bastante viento, ahora calmó un poquito, pero había bastante viento en el momento que estábamos tomando algunas imágenes en este lugar, las unidades ya se ven en el cerro justamente arriba, del vertedero, y también con el apoyo del trabajo municipal, ya con retrojadora para poder dar vuelta y volver a tapar y mojar, obviamente para que se apague este incendio aquí en el sector del vertedero municipal, a esta hora de la mañana. Se veía hace poquito atrás, se veía un poco más claro, porque el humo que expande este incendio en el sector chatarra, el viento lo había llevado a un costado, entonces se veía un poco más claro, pero por ahí está cambiando ya la imagen, verdad, que mantenemos a esta hora de la mañana, en directo desde acá al vertedero, en donde ahí se aprecia dos focos, aparecíamos desde acá a simple vista, dos focos que están trabajando ya bomberos en el lugar. Se despacharon tres compañías y después posteriormente se pidió apoyo de una compañía más hasta este sector, del vertedero municipal. Las unidades ya están en el lugar, trabajando como digo anteriormente, y era el foco más grande hace rato atrás, ha bajado un poco ya la densidad del juego acá en el vertedero. Informando Pinguru Multimedia, buenos días.